Las Nueve Noches Las Nueve Noches Comienza a usar Bienvenidos a este programa de Las Nueve Noches Víctor Villarreal Velasco Y de este lado del micrófono les saluda Omega Lindo Primero que nada, una disculpa por el breve retraso en la publicación de este episodio Pero tuvimos muchísimas cosas que hacer ahora que hemos regresado de vacaciones Había muchas actividades pendientes Así que pues, ni modo, tuvimos que hacer un poco esperar a nuestro público Recibimos los comentarios de los tres que nos mandaron Y la verdad, pues sí, una disculpa de nuevo Pero ya está aquí este especial de domingo de Las Nueve Noches Que hablaremos muy colorimétricamente ¿Por qué, Víctor? Porque vamos a tener un episodio con ictericia Que, o sea, con hepatitis O sea O sea, muy amarillo Ah, cierto, cierto El miércoles pasado les habíamos dicho Que esa palabra significaba El significado de esa palabra, ya me acordé Y les habíamos pedido que nos comentaran algunos nombres de personajes amarillos Algunos sí estuvimos checando Pero pues no recibimos la gran respuesta Porque además, como les decíamos Ya teníamos el abecediario ya pensado Además de que en esta ocasión Víctor se vino disfrazado de Pikachu Como generalmente lo hace Conmemorando que vamos a hacer este podcast Muy, muy amarillo Además, porque estamos haciendo un abecediario Y estamos muy contentos Muy alegres Porque la letra A de este abecediario Corresponde a Alegría D Intensamente Joy de Inside Out En realidad Es muy interesante ese personaje Este de color amarillo Peludita La pelucita esa que tienen por pie los personajes Sí Está basado en una estrella Y claro Desprende luz amarilla Porque las estrellas son así Los creadores supusieron que una estrella Representa muy bien a la alegría Y por eso es de color amarillo Tú me habías dicho lo de las figuras De la lágrima, de tristeza Tristeza basada en una lágrima Ira está basada en un ladrillo Y también en un volcán Y esta Eh, asco Que era brócoli No, asco no Se llama Desagrado Desagrado En brócoli, sí Y la lombriz esta De temor Una serpiente, una lombriz Algo así No recuerdo temor Pero sí Sí, el moradito Y bueno, además de eso Fue interesante Haber visto Intensamente Porque la vi en español Sí, fue intensamente ver Intensamente En español y en inglés La vi Y está curiosita La verdad es curiosa esa película Se la recomiendo Yo detesté A la maldita de alegría No sé por qué la pusimos Iniciando esto Uy, a mí me pasó al revés La que me caía mal Era tristeza Que me enfadaba Que desobedecía No es todo desobedeciente Se salía del círculo De la alegría Ay, ese es Pero el círculo de la alegría Era una tortura Era una imposición Ah, no, círculo de la tristeza Era nivel Hitler Esa mujer Esa niña Esa pequeña niña Tiene todo Una revolución en su cabeza Que va a desatar A un dictador magnánimo Pero gracias a ella La niña era feliz Eh, también Hitler Era feliz Claro Porque tenía una muy buena alegría Ay, sí Bueno Vamos a la B Que es Bumblebee ¿Quién es Bumblebee? Es uno de los Transformers Y bueno Esta sugerencia Si no la comentó El hermano de Víctor Nene Villarreal Saludos y comenta Que nos dice ¿Por qué van a poner a Bob Esponja Un personaje tan Soso Tan ridículo Si tienen a un Camaro amarillo Que se puede transformar En un robot asesino Como lo es Este personaje De los Transformers ¿Y Bob Esponja No se puede transformar En un Camaro amarillo? No Pero es cuadrado El Camaro no es cuadrado Pero Bob Esponja De crear Sangre Burger Sí, bueno En realidad Bob Esponja También es un personaje amarillo Que Pues En realidad A mí no me gusta Yo detesto Bob Esponja Con todo mi corazón Y no hay Más que como Tres capítulos Interesantes en todo A mí tampoco me gusta Bob Esponja Aunque Víctor me Facilitó un video De Bob Esponja Cuando está Haciendo su ensayo Que es Ah, sí Él está muy bueno Me encanta Bob Esponja Sí, Bob Esponja Haciendo un ensayo Es excelente Y los que sean Alumnos míos Y que estén escuchando Te los voy a poner Un día estos En la clase Me encanta Bob Esponja Es un video Es un video Sí Pero bueno Pasemos si quieres A la letra C Que tú la elegiste Y la letra C Pertenece a C-Tripio Que es Es amarillo Pero en la caricatura De Star Wars Era de color amarillo No era dorado Había una caricatura De Star Wars Donde aparecía Además Hubo un episodio De los Ewoks En donde apareció también C-Tripio Y era de color amarillo C-Tripio Ustedes saben Es el robot Que acompaña a R2D2 En Star Wars La guerra de las galaxias Es un personaje Entre que interesante Pero sumamente Aburrido y soso No me gusta Lo Es divertido Lo que le pasa A su cuerpo A cada rato De que le vuela la cabeza Que le queda De la droide Gracias a C-Tripio Artudito Más interesante Porque Este es el Desobediente Es el gordo El flaco El alto El chaparro Pero En realidad No hay Ah mira Que con razón Te hacen buena pareja Los dos tipos de personajes Son divertidos El alto Y el bajito El alto El bajo El gordo Y el flaco Este Scooby El que tiene cabello El que no tiene cabello Pero bueno Además de eso La cara contra el cabellero Hay varias cosas Que tiene interesante De C-Tripio Pero No es el Mejor personaje Que a mi me guste De Star Wars Yo pondría R2D2 Pero Pues bueno No es amarillo No es así Azul Y blanco Y blanco Y bueno Y plateado Cromo Cromado Pasamos ahora A la letra D De diamante Amarillo Si ustedes han visto Steven Universe Reconocerán rápidamente A Yellow Diamond Es uno de los personajes Obviamente No es mi intención Hacer muchos spoilers Tiene 9 segundos Para escuchar Para ver todo Steven Universe Bueno Si ya 9 segundos Y En esta Historia Bueno Steven es un niño Que nace Por parte de un humano Y una gema de cristal Que son Pero como le hicieron Para encajar Exactamente Encajaban a la perfección Ah con razón No es que Las gemas de cristal Pueden tomar formas humanoides Y en algún lado Tienen la gema En su cuerpo Ah ya me imagino Steven La tiene En el estómago En vez de ombligo Es muy curioso Pero Yellow Diamond Forma una parte De las gemas Como las más negativas De toda la historia Porque en el inicio Son Granate No Garnet Perla Amatista Y son las Como las Buenas Y todo Y Es interesante La historia Pese a ser De Cartoon Network De 10 minutitos Como para niños Está súper Densa la historia Y de verdad Deberían De De Verla Si Porque Porque es Muy interesante E La letra E Pertenece a Bueno Final Fantasy 8 Ese también Me la voy a Perdón por decir dos seguidos Pero en Final Fantasy 8 Bueno no empieza con E Con E Pero sale un personaje Que también es doradito Y como Víctor puso Así Tripio Porque él es bien fanático De Star Wars Yo quise poner A Elastoid Porque elastoid Elastoid Es una criatura Que solo sale En un espacio Como de 3 por 3 metros En todo el juego Ese personaje Es horrible 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 Estarlo cazando Porque En Final Fantasy 8 Existe una Bruja azul Que es Quistis O Quistis En realidad No sé pronunciarlo bien Y hace magia Según los ítems Que obtienes Y ese personaje Es el único Que te va a dar Una de las magias De Quistis Y es horrible Tener que encontrarlo Porque además Como tienes tiempo Tienes que estar Buscando ese personaje Rápido 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 Imagínense Una esfera Metálica Dorada Amarillosa Con 3 patitas Eso es elastoid Y además tiene poderes De gravitacionales No pregunten Cómo los tiene Y es Además Para los que hayan Tenido que jugar Final Fantasy 8 Y completarlo al 100% Deben de odiar Ese Ese ataque Pero la verdad Ese misil Hacía bastante daño No me nieguen Y ahora vamos a ir Con la letra F Y la F Corresponde A una serie Que ha estado En evolución Constantemente Y que ha tenido Temporadas muy curiosas Y que es para niñas Que se llama My Little Pony Para niñas Perdón A ver Deja de decirte algo Primero Reciente Acabo de ser Maestro En literatura hispanoamericana Me acabo de titular El viernes Pasado Segundo A mi asesora De tesis Le gusta también My Little Pony Porque lo ve con su niña pequeña ¿Qué es eso? Tercero La hija De quien te paga Le gusta My Little Pony Y ella también lo ve Porque está padre Me encanta My Little Pony No, no Es una serie Muy interesante Sí es cierto My Little Pony Empezó siendo una Cosa ridícula Para niñas Y terminó siendo Algo muy chido Cállate Y en realidad Terminó siendo Una serie muy chida Con acción Chistes Incluso canciones Buenas Porque Recordarán esas canciones De Por ejemplo La Bella Durmiente Alicia en el país de las maravillas No, Alicia todavía tiene La Bella Durmiente Tiene canciones muy tranquilonas Y eso Nada que ver con El supercalifragilístico Espialidoso De Mary Poppins Supercalifragilístico Espialidoso Pero La My Little Pony De antes La viejita Era canciones Así de aburridas Ahora tenemos unas Canciones Buenísimas Como la de Empacando el Invierno Que estamos escuchando Winter Rack Up Winter Rack Up Winter Rack Up Y Ahí está Floreshide Floreshide Es Un personaje Hermosísima Es una pequeña Pegaso Y Puede Hablar con los animales Bien bonito Es sumamente Tímida Y es Curiosamente Sabes que es De los personajes Que más Han tenido La regla 34 Del internet La regla 34 Es la de los 34 Los 19 28 No No sabes lo que es La regla 34 Víctor No La regla 34 Del internet Dice así Y cito Si existe Hay porno De ello Sin excepciones ¿A poco? Y Floreshide Siendo La más Tranquilita No puede tener Una versión Formal ¿Sí? Víctor ¿A poco? Espera Mira simplemente Lo que aparece Si tecleas Floreshide En internet ¿Pero cómo es eso Posible? Es una pony Y la verdad No, no, no Chequen las imágenes Las vamos a subir No, no No, por Dios No No Pero es de los personajes Floreshide Yo creo que tiene que ver El nombre Por Floreshide Lo de Shide Perdón Porque es muy introvertida Y eso El hecho de ser muy introvertida De ser tímida Etcétera Es lo que le da El punto perfecto Para que tenga Para que tenga Tantas 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 Modificaciones De la regla 34 Y mira Sabes que también Hay una regla 35 Si no me equivoco La cual dice Si no se encuentra porno En el momento Será creado No Eso no puede ser posible Físicamente No Víctor Eso es como que Zompilia infantil Eh No Es De hecho mira A los seguidores De My Little Pony Les llaman No nos llamamos Les llaman Brownies Como los panes Como los panes Ajá Y porque les gusta mucho eso Y de My Little Pony E incluso Llega a haber versiones Pony De varios personajes Pregúntale a una de nuestras Seguidoras Fabi García Un saludo a Fabi Que tiene una versión De Sherlock Holmes Hecha como pony Del Sherlock De la serie Y Tú sabrás Que los ponis Por ejemplo Tienen un Como la marca De felicidad En la pierna Que es como Su sello Como su sello En particular De lo que Lo representa Es como su totem Muchos Tratan de dibujar Los totems De ciertos personajes Es muy interesante Todo lo de los Brownies Y tengo Un dibujo Que me regaló Una alumna De la UVM De Rainbow Dash Ah Rainbow Dash Es la mayor Es genial De verdad Si comparten Mi gusto por Rainbow Dash Y My Little Pony ¿Qué pasó con My Little Pony De la canción De Pequeño Pony Pequeño Pony De hecho Mira La versión En la cama De Contraren No La versión Que escuchamos Ahorita De Empacando el Invierno Es una versión Muy moderna Y se nota también La versión moderna De My Little Pony Hay que escuchar Después ponemos También la de My Little Pony La versión viejita Ay no Por favor Claro que es Un fragmento Pídelo Bueno Está bien Escuchen A continuación Suficiente Víctor Muy bien Ya Pasamos A otro Que es de las Grandes series De toda La historia Y debes de admitirlo Tiene muy bonita canción Está padre su canción Como la de My Little Pony Tiene versión porno Me imagino Ah claro Víctor Casi todo lo que vamos a decir Tiene su versión porno En la regla 34 Vean el álbum Que vamos a publicar Aquí mismo En la página En los comentarios Víctor queremos seguir Sin estar baneados Internet No ¿Qué es? A ver Dinos de esta grandiosa Magnánima serie Que supera por mucho Cualquier cosa De lo que vayas a decir Esta serie Que es muy buena Estoy preparando La censura Con mi pulgar Voy a censurar Esta serie es muy buena Porque se parece mucho A la serie de Pokémon Que es mejor Maldito Estoy hablando de Digimon Digimon Los que recordarán Digimon Existe Agumon Que la tenemos en la A Por desgracia La maldita alegría Le ganó Además que en la J No quedaba Joy Porque tenemos la J Desreservada para otra cosa Pero En este caso Escogimos Greymon Greymon Es la evolución De Agumon ¿Quién es Agumon? Es este pequeño dinosaurio Digimon Que acompaña a Taiyagami Y tiene sus varias versiones Porque es El Digimon Está la versión Charizard Ah ese es Pokémon Charizard no es amarillo Lo viste aquí en este Ah no Es como cuando Cuando juegas Street Fighter Y agarras el Ryu Blanco Y como el otro Ya no puede tomar el mismo Ryu Toma Ryu azul Es como la copia de Ryu Esto no es un error Es mi silencio Abrumador ¿Sabes qué? Me retiraría Si no tuviera que editar Este podcast Pero bueno Greymon Es de los De los Digimon En el caso también Agumon Es de los Digimon Que más evoluciones Y modificaciones Han tenido Porque Llamó tanto la atención Tú sabes que cuando Sale una serie El protagonista Como que tiene mucha Mercadotecnia El merchandising Y hay Y los que no están ahí Junto con él Como que tienen menos ¿Verdad? Tal vez guste mucho Un personaje Pero hay Agumon Si hay uno particular Que llama mala atención Ajá Y generalmente es el protagonista Al ser el protagonista Y tener un Digimon Interesante Fue el que más Digievoluciones tuvo Y bueno Digimon Ya saben que tiene La particularidad De que a diferencia De los Pokémon Que sacan el nombre Como golpeándose Golpeando la cabeza Contra el teclado Y rellenando con vocales Estos si tienen un nombre Un poquito más Coordinado Etcétera Porque le ponen Mon al final Y ya con eso Ya con eso Se convirtió en un Digimon A ver Continúa Víctor La H Vamos con la H Y vamos a ir A un personaje Que todo el mundo conoce No como No como Los de los Digimon Ah Ok Todo el mundo Conoce este personaje Estoy hablando de HD Homero Simpson Homero Simpson Que es el protagonista De esta familia Amarilla De la televisión Que tiene los derechos La cadena Fox Y que han sacado Solamente una película En 2D Es la revolución De las caricaturas De crítica social Y de cinismo Y otras variantes Muy raras Me atrevo a contradecir Tal vez sea Tal vez sea de las primeras Si es cierto Pero perdió ese título Hace mucho Los Simpson No son nada Buenos ya En mi caso Los aborrezco No Ya no me gustan Las nuevas versiones Tal vez las pueda ver Para entretenerme Por ejemplo Estoy cenando En la casa de mis papás O algo Y un saludo a mis papás Aunque no me creo que No creo que me escuchan Estoy cenando En la casa de mis papás Y por ejemplo Están viendo Los Simpson Y ahí veré Pero la verdad Yo a mi no me interesa Ya ver Los Simpson Es que han cambiado mucho Tienes razón Vamos a poner a Los Simpson En el lado malo Donde tenemos a Digimon Ahí vamos a meter Te voy a impactar Una y otra vez Tu frente Contra la mesa Porque además La I Es de Impacto Ajá Este tú lo conoces muy bien Pero curiosamente Yo lo dije Se me hizo muy interesante Porque yo lo recuerdo En mi infancia De los años 90 Con la serie de Spider-Man Exactamente Spider-Man Ustedes saben Es un personaje de Marvel Pero es Pero bueno Hombre se refiere a uno de sus villanos Llamado Impacto O Shocker También se le Se le Llamaba Si Escogí algo en español Wow Es muy raro Porque ya ves que yo siempre Trato de poner el nombre original Si Bueno Impacto Es que se nos acaban las ideas Es un tipo Muy extraño Que tiene unas mallas Así que parece como Como de De mallas Tipos adomasoquistas Raro de la regla 34 Exactamente Y que tiene Unas especies de brazaletes Que arrojan ondas Ondas sónicas Muy fuertes Y que crean Explosiones sónicas Lo crearon Una pregunta Este personaje Habrá sido creado Como contraparte O auxiliar Para Venom Así de para que Echar a la mano En cualquier momento De Venom Tú no sabes nada de eso No Este personaje Formó parte De los Cinco Seis De los Seis siniestros No cinco siniestros Cinco siniestros Ajá Y que además era Llegó también a ser Uno de los villanos principales De Spider-Man Ajá Junto con el Duende Verde Con el Doctor Octopus Y Rino Pero así como que Haya sido Es que se me ocurre Ahorita que dices lo de sonido Me da la idea De que podría haber sido Por tal vez recurrencia De lo De una de las debilidades De Venom Sí que el sonido hace Que Venom Se quiebre Se tambale Se quiebre Y que se trate De alejar de Pues la clásica Tiene la campana Ya ves De cuando están En la torre En la película No También en la serie En la serie Es como yo recuerdo Pero este es cierto Este personaje Incluso tiene la Tiene la capucha En la cara ¿Verdad? Me llamó mucho la atención Y tal vez por el color amarillo Es que se fusiona Se fusiona sobre todo Con el traje Sí Es la idea De lo que tú Ves mencionado Porque casi No hay personajes amarillos En Spiderman Si hay verdes Y hay muchísimos verdes Creo que es uno De los personajes El color verde Es super abundante En Spiderman Tenemos verdes Por ejemplo A Electro Su traje es verde Tenemos verde Al Doctor Octopus Nada que ver con el Electro De la película Más recién Ajá Que era azul Así brillosito Ni el Doctor Octopus Aunque sinceramente Me gusta más como se veía El Doctor Octopus Con su chaquetón así Es de la película Sí, sí Que el traje original Que se vea horrible Pero está el Doctor Octopus Que también era de color verde Está el Duende Verde Que era de color verde Ah El Duende Verde Junior Que era de color verde Y también este Bueno Ob Goblin Ob Goblin era amarillo Pero ese no cuenta Ajá Está este El Duende El Duende El Duende ¿Voltur? ¿Misterio? Voltur El Ajá El Buitre El Buitre Ajá El Buitre Buitre Y también está De color verde El Scorpion Ah El que aventaba Ácido ¿Verdad? Sí Ok Entonces verde Si hay muchos en Spiderman Así que Tomar uno amarillo Fue un poco más difícil Pero bueno Tenemos a Este impacto Shocker Ok Vamos a la J La J Víctor También tú la habías elegido Esta si la elegiste tú Porque me gusta la canción De Hora de Jake Es el perro mejor amigo Del Twinkie que habla Que está muy padre Porque sale en la tele Más o menos Y el que ¿Quieres tomar clases de canto Soy yo? No ¿Verdad? Ok No Jake el perro Y Finn el humano Son Es uno de los protagonistas De la serie Hora de aventura Adventure Time Que por cierto Es un fanático De esta serie Aunque diga que no Nuestro compañero Profesor Ramón Así que un saludo para Ramón Le encanta Jake La hora de aventura Yo también soy fanático De Hora de aventura Pero también eres profesor Ajá ¿Y por qué no me mandas saludos a mí? Está bien pues Un saludo para Para Ome Que está escuchándonos Y para Ramón Ah bien Ok Bueno Justamente Jake el perro Jake the dog Es uno de los personajes interesantes Es un perro mágico No se sabe por qué al inicio tiene magia Pero la historia está muy muy curiosa Ya que los padres de Jake Originalmente no eran perros mágicos Por más curioso que parezca Incluso eran cazadores de demonios Y en algún momento Este es un gran spoiler Por favor Dejen de escuchar Tienen nueve segundos Si no quieren saber Les haremos En algún momento La seña De que De que pueden regresar Sí Ya estamos haciendo señas Si la están viendo Sí, sí, sí Bueno El personaje De Jake Tiene un gemelo Que es como La idea de un La encarnación de un demonio Así muy al estilo Virgen María Que nació un demonio Preñó mágicamente a una mujer Y salieron En este caso Jake y otro Es sumamente interesante La historia Porque Jake No solamente es así como El perro chido Sino que Además Se No digamos casa Tiene su Su primavera Con Lady Rainhorn Que es la My Little Pony De Es la El perro Sí Que tiene Justamente Sus que veres Con la Este Arcoiris Unicornio Y es Sumamente interesante También los hijos De pronto hay Cada cosa Adventure Time Hora de aventura Tiene cosas muy extrañas Cosas muy chidas Las últimas temporadas No están dedicadas Al nuevo público Está dedicado Al público cautivo Es decir Al público Que ya tienen Bien Bien Asegurado ¿Por qué? Porque desarrollan historias De personajes Que a la mejor No te interesan Pero vale la pena ver Está en Netflix Muchas temporadas De ellas Y las pueden ver En un ratito Así Duran como 10 minutos Que es una También de las series Sumamente chidas De Cartoon Network Sí La verdad La recomiendo yo también Ampliamente Porque es muy divertida Y está muy padre Desde una perspectiva De narrativa Fantástica Sí Y si les gusta el rol Hay un episodio Donde sale La princesa fuego La princesa flama Que en el Flying princess Sí Que le dice su papá No todo tiene que ser En inglés Que le dice su papá Es que yo la vi en inglés Ah bueno Lo siento Dice su papá El rey Este del fuego Eh No sé exactamente Cómo lo dice Dice en español Pero le menciona Pero mi hija Tiene que ser malvada Ella debe volverse malvada Tiene que hacer algo Para que rompa su alineamiento Tal vez algo caótico No, no, no Debe ser malvado Es demasiado Neutral O sea Y hace referencia A los juegos de rol Y porque Hay muchas Muchas cosas interesantes Yo estoy seguro De que si no estaban En algún Viajesote Intelectual O de drogas Estaban jugando rol Los quisieron esto Sí, yo también pienso lo mismo Creo exactamente lo mismo también Que eran jugadores de rol Vamos a la letra La K La K es de Vocaloid Ah no Vocaloid Es un programa A lo mejor lo han escuchado Son Interesantes versiones De esos programas Para crear música Pero creas música Diciendo una sílaba Ustedes saben El japonés A diferencia del español Se mueve por sílabas Nosotros nos muevemos por letras Que son La cantidad mínima Conética Por ejemplo Podemos decir Que son algunas de las letras De las consonantes sencillas Pero en Japón No existe Ni siquiera la L Pero tienes que decir No hay manera de decirla M sola En japonés no existe eso Teniendo eso Es más fácil hablar Pon A alguien A decir Todas Las Y además Ponles Ritmos diferentes Así creas canciones Por medio de una De un programa De computadora Los japoneses Y como lo están Escuchando ahorita Se escucha medio forzado Pero Hay dos personajes Kagamine Es el apellido Rin Y Len Que son unos gemelos De cabello amarillo Cada color Les va a modificar El cabello Y es el tono Ellos son gemelos Así que tienes voz Hombre-mujer Está por ejemplo Hatsune Miku Que es la La más famosa Si la ubican ¿No? Hatsune Miku Es una de cabello largo Verde Y además La gente Va a sus conciertos A los conciertos Del programa De computadora Si Porque proyectan Un holograma Y la gente Le aplaude al holograma Así En Japón Hace seguido Ese tipo de cosas Está muy padre Y ¿Sabes que Hatsune Miku Canta la vikina? ¿A poco? Y tiene un sombrero De charra Así de charra ¿A poco? Si Es más Pausamos la canción Pongo la vikina Ahí va Ahí tiene la vikina Y también tiene versión 34 Ah No No Vocalo Y tiene Versión Versión 134 Que usa muchos vocales Al cabo son sílabas Sí 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 L L La L No está en Japón Pero a ver Vamos a la L Que no está en Japón Está acá En Occidente ¿Reconocen esta música? Pues ¿Por qué? ¿De dónde es? Del intro De los ThunderCard Y los Felinos Cósmicos Eso era una serie De Estados Unidos De los años 80 Y tenían a un Personaje Muy Muy padre Que tenía un Gran gran defecto Que a mí nunca me gustó eso Pero bueno Sí me gustaba el personaje No Estoy refiriéndome al personaje Leono Y Leono Me encantaba el personaje Hasta que me entieres Que bueno Yo nunca Ah Que en inglés ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo? Leono Lo siento Me tenía que robar El chiste de Deadpool En fin Bueno Leono Me gustaba mucho Recién que lo había visto Porque nunca había visto El episodio 1 Hasta después Muchos años después Vi el episodio 1 Donde me di cuenta Cómo Leono En realidad es un niño Ay no sabías eso Cuando era niño No más No Eso sí lo sabía yo de niño Y eso que tú eres más grande Que yo por Un año Dos ¿Sabes qué es lo curioso? Yo había visto toda la serie Y no recordaba Y no recordaba Que haber visto eso En el episodio 1 Hasta muchos años después Volví a ver la serie Y vi que Leono Es la justificación Más estúpida del mundo Ah sí La verdad Maduró rapidísimo No solamente físicamente Ah no Estaba bien dotado O sea El tipo pudo haber Estado súper Flashpoint Ya ves que Hay un Superman Una versión de Superman Atrapada Y que está súper débil Y pese a todo Es Superman O sea Es chido y todo Pero está súper Famélico Y no León aparentemente Tenía como el Abstoner Ahí En su cápsula criogénica ¿Sabes? Por eso Por eso no me agrada Tanto el personaje De Capitán Marvel De EDC Porque es un niño Que se convierte En un superhéroe Enorme y grande Y que luego Se vuelve el novio De la mujer maravilla ¿Cómo puedes pasar eso Si es un niño? No, 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 no Pero Capitán Marvel Shazam Tiene magia Y la magia Te hace Esos abdominales Se hacen por arte de magia Ah, como Harry Potter No, él no cuenta ¿Por qué no? Porque él se volvió El mismísimo diablo ¿Qué no viste la película Horns? O leído el libro Donde, bueno No sale Harry Potter Pero el actor Tiene una película Que se me hizo muy mala Pero la gente La recibió Horns, ajá Cuernos Dicen que está muy buena Pero tal vez yo no la superpreciara A mí no me gustó Yo no la quise ver Porque no me llamó la atención Pero ya viene una película De criaturas mágicas Y dónde encontrarlas Esperemos que no nos decepcione Sí, una de las criaturas mágicas Más interesantes Es Harry Potter No, bueno Vamos al siguiente La M Ya la ubican Hay película de ellos Han salido en tres, ¿verdad? En tres películas Y ya viene otra en camino ¿Tres? ¿Ya viene? Ah, mi villano favorito tres ¿Va a salir? No Va a salir Minions 2 ¿Va a salir Minions 2? Sí ¿Sabes que no me gustó tanto Minions? No me llamó la atención Es medianamente buena Pero no Curiosamente algo que estaba viendo Con Alejandro Briseño Que le mando un saludo Y está Es que ellos hablan una mezcla De inglés Francés Español Y alemán Japonés Hasta creo que serbio Según me dijo No, no sé de lo serbio Huichol No, no, no Huicharica Es que sí hablan bastantes idiomas Y entre ellos se notan Sobre todo, bueno Insisto La vi en inglés Y muy mala la película Pero Bueno, los niños se divierten con los Minions Y los Minions están en todos lados Yo creo que por el color amarillo ¿Verdad? Es como que llamativo ¿Venderá de mini, de pequeño y on? No Minion No Minion Significa tal cual Es como el ayudante Esbirro En español significa esbirro No ¿Cómo secuaz? No, porque el secuaz tiene algo de poder O sea, el secuaz te ayuda porque lo necesitas El Minion es toda la escoria Los esbirros Son toda la escoria esa que puedes desperdiciar Que no importa si se mueren o no Ah, esbirros Ajá Como mi esbirra pedagoga ¿Te acuerdas de Moni? La que te presenté en la biblioteca Cuando hicimos la investigación de dragones Sí Ella, Mónica García Velasco En algún momento fue mi esbirra Cuando yo trabajaba en la biblioteca Pero te mando un saludo, Moni Voy a ponerte etiquetada Pero bueno Pasemos a uno que sí dijo Víctor Que es la letra N El personaje no es tan bueno, sinceramente Pero es curioso Estoy hablando de un personaje de DC Que pocos van a conocer A menos que sean aficionados a las películas Pero a las películas antiguas Bueno, ni tan antiguas Porque esta es de los años Como las de Cantinflas Sí, exactamente En los 80, principios de los 90 Y estoy hablando de la cuarta película De Superman Hay cuarta Ajá Esta Superman A ver, ¿cuál es la del Baty Celofán? Esa es la 2 de 1980 Baty Celofán Es Super Celofán No, Super Celofán Es Super Celofán Ajá Que envuelve con sus Pudo de Celofán Esa es la 1 Al Capital Sí, es la 1 No, es la 2 En la 2 En la 1, ¿qué pasó? En la 1 se enfrenta Te dicen cómo lo salvaron de Krypton Y se enfrenta por primera vez A Lex Luthor Ah, ok En la 3 Conoce a Luis Alain Y a Lan Lan Ajá En la 3 Se enfrenta a una máquina Medio chafa Porque iba Inicialmente iba a ser Brainiac Pero luego lo quitaron Y pusieron una máquina Manipulada por dos hermanos Muy chafa la película ¿Y la 4? Ya no iba a haber cuarta Pero Christopher Reed Insistió Y puso un poco de Christopher Reed, ¿quién es? Para los que no lo sabemos Es el actor que interpretó a Superman ¿Se quedó paralítico ese serie? Ajá Ah, ok, ya Sí, sí, más o menos sabías de eso Hizo Superman 4 Malísima No recuerdo bien el año Pero creo que es principio de los 90 En la cual Aparece O más bien Lex Luthor crea un villano Llamado Nuclear Man Nuclear Man Es un tipo que Por medio de radiación Fuerza nuclear Se convierte en el super fuerte Y se enfrenta a Superman Su traje es de color amarillo Y una especie de sol en el pecho Es muy, muy Chafa el personaje Pero está curiosa la película Era una especie de revivir Aquella mezcla que sí pegó De Superman 2 Donde parecieron super Villanos fuertes Pero no pegó Oye, ahora que lo pienso ¿Por qué no pusimos a Firestone Entre los personajes amarillos? Es también Firestone es el hombre atómico ¿No? En este caso Este es Nuclear Man Es como la versión de Firestone Pero en villano ¿Verdad? Es que ya teníamos a muchos de superhéroes Y villanos Y estaba a explicarlo de la regla 34 Si no hubiéramos puesto también a Jubilo Que Jubilo tiene una chaquetota amarilla Y que por cierto Este viernes hay un especial de Héroes y vigilantes En honor a Jubilo Sí, a Jubilee Nueve curiosidades de Jubilo Sí, escúchenlo Va a estar bueno Y vas a invitar a alguien Muy interesante Vas a invitar a un experto ¿Verdad? En esto de la radio Por supuesto Voy a invitar a un experto Que sabe súper, súper bien De todo ese tipo de cosas Si no alcanza a venir Va a venir Home A Edgerton Me la devolviste bien Excelente O desilusión Y con la O Seguimos Tenía yo pensado Poner a Onion De Steven Universe Pero dije Ya tenemos Claro, ya te odio Eso es lo que vas a decir Cuando te pegue En la O Justamente con eso De las chaquetas amarillas Que estabas diciendo De Jubilee Es algo muy interesante El personaje que sacaste Con la letra O Yo, insisto Quería poner a Onion Pero como ya habíamos mencionado Steven Universe ¿Quién pusimos? Ustedes la deben recordar Si no la recuerdan Están mal Algo en su cerebro En su corazón está mal Están muy jóvenes Porque en las últimas generaciones Ya no ven tanto Estas series Siento que ya no le dan tanto Sí, es que también No han hecho muchas cosas Muy buenas con esto De todas maneras Tienen que conocerlo Porque sería algo muy triste Su vida sería vacía Quizá los aves En su mundo Los aves dejarían de cantar Los mares se secarían Y también dejarías De dar vuelta el mundo Y tú empezarías A ser mal profesor Sí Y eso es Este personaje Es la La dama La que rescatan La chica La La parte femenina La parte femenina De la serie De los noventa además Parte femenina de los noventa Pero de tipo Tipos de los noventa Pero en realidad Es ochentera esta serie De las tortugas Adolescentes Mutantes Las tortugas ninja Yo digo Adolescentes de los noventa Porque muchas de las series De los noventa Tienen eso Recogemos una chica Y ella nos va a ayudar A combatir el crimen O algo así Sí O que simplemente Nos da información Pensemos en Gárgolas También ¿Te acuerdas De esa serie Gárgolas? Tenía una chica Que estaban ayudándoles Hay un montón de series Con ese formato La nueva generación Y había una chica Que les ayudaba Sí Es el formato Por eso digo Chicas de los ochenta No es porque sean De los ochenta Tienes toda la razón De hecho tiene razón En los noventa Empezaron a incluir Entre los héroes A mujeres Para ser incluyentes Inclusive Hicieron una mala Una mala interpretación De la liga de la justicia Donde Quitaron a Aquaman Que es un superhéroe Buenísimo Para poner a Sí Está padrísimo Para poner a La mujer al con Es la mejor de todas Es la peor Porque La pusieron solo Porque hubiera Incluir más mujeres No es de este planeta Víctor Perdón Aquaman es naranja Y la mujer al con Es amarilla Ni modo Con eso Pero Amarilla no se pone Amarilla en su color ¿Qué onda con eso? A ver Abril O'Neill Abril O'Neill Que es la Parte femenina O'Neill O'Neill Que es la parte Femenina De las tortugas ninja Es esta chava Que trabaja en el canal 6 Y que además Les ayuda A sus amigos A A las tortugas A las tortugas Exactamente Es una especie De reportera Detective Ajá Es una reportera Como de acción De la nota De la nota más chafita Porque además Así de Estamos aquí reportando El choque de esto Y ahora se pelearon Porque es la versión De Luis Alain De las tortugas ninja No lo había pensado Así Pues por eso Solamente Oye De hecho Todas las chicas La chica de los 90 Tiene todo esa Por eso es detective Esta chica De Sí Dato curioso Lo aprendieron En las nueve noches En las nueve noches Solamente en dos películas De las tortugas ninja Abril O'Neill Tiene su característica Chaqueta amarilla Eso es En la película De 1989 La película De las tortugas ninja Uno La primera La primera Quieren caracterizarla Como era En la caricatura En la caricatura Y en la nueva película De las tortugas ninja Fuera de las sombras Que va a salir este año Porque quieren regresar Al estilo ochentero A los orígenes Porque la anterior Fue una mezcla rara De cosas horribles Y ahora quieren regresar A los orígenes Y parece ser Que lo van a estar haciendo Muy bien Parece ser Que esta va a estar muy buena Bueno Están recorriendo mucho La nostalgia A esta gente Del mundo del cine Pero por ejemplo Lo de las chaquetas amarillas También estábamos diciendo Que estaba interesante Porque era Júbilo Este detective Dick Tracy Lo mencionó Víctor Y en ese caso Abril O'Neill Que por eso nos reacordamos Es que como dato curioso extra Abril O'Neill Compra sus chaquetas En la misma tienda Que Júbilo Y Dick Tracy Bueno Chaquetas amarillas Vamos a esas cosas chafas Que a nadie le gustan Por favor En realidad Es puro merchandising Esas cosas La verdad Está bonito Escuchar Ver a Este Pikachu Bailando Con la música De I love it I don't like it I love it Es lo más bonito Que tiene La verdad ¿Quién quiere a Pikachu? A ver Si quieren A Pikachu Dejen un comentario Diciendo que de verdad Quieren a Pikachu Y que quieren que yo Me disculpe públicamente Diciendo que Pikachu Es el gran Pokémon Tipo a Electricidad A ver Víctor ¿Sabes qué? Me voy Me voy Adiós Va a ser el primero Que te va a decir Que dejes en paz Al recoger zapatos Víctor Me voy Estás en tu podcast Habla de Pikachu Y me hablas cuando termine Pero Si hablo de Pikachu Voy a llevarme otra hora Habla todo lo que quieras Pikachu Es el protagonista Compañero De Ash Que Pertenecen a la serie De Pokémon Que inicialmente Era un videojuego Claro han tenido Varias series De De la misma Con el mismo nombre Homónimos Pero Pikachu Es el Pokémon Central Así hay 20 nuevos Y millones de Pokémones Porque Comenzaron siendo 150 Y luego se metieron más Y más Y más Pikachu Es el único que sobrevive A esas evoluciones raras Es el único que nunca evoluciona Es el personaje principal De todos los Pokémones Y es de color amarillo Y que me recuerda Un poquito a A Porque lo quiero mencionar Para que también aparezca En este podcast De personajes amarillos A Kero O Kerbero Que era el Personaje La mascota Que no es mascota De Sakura Cardcaptor Ah ya terminaste Ok Hola de nuevo Y además También tiene La de nuevo Ay ¿Sabes qué? Es malísimo Es la idea de nunca evolucionar A tu Pokémon ¿Quién en su sano juicio Ha hecho eso En un videojuego? Yo he jugado Esos videojuegos Y se me hace Sumamente chafa El no haber evolucionado Y sobre todo Un Pikachu Que solamente Que no tiene Más que habilidades ridículas Y la justificación es Ah Es que quería La medalla De trueno De Nash Ketchum Ah es que Ay Sumamente No es tonta la idea No es que luego pasa Que Que tienen un personaje Como tipo Greymon Y dicen Ah ya no se enfadó Hay que evolucionarlo Y luego al ratito Ay ya le se enfadó Hay que evolucionarlo Hasta que tiene Mil evoluciones Pikachu no No Siempre fue el mismo Víctor Sumamente Pero me gustaba Más Coco Me hacía más reír Ah bueno Coco es Coco Si Coco Si era la onda Bueno Coco tiene Pero que eso También era la onda Pero sabes Sabes este Este personaje De queso Tan raro Y tan curioso De la mansión De Miss Peregrine Para niños peculiares Ah no Esa es otra mansión De la mansión Foster Para niños imaginarios Amigos imaginarios Era padrísimo Porque parecía Que cada quien Tiene un color diferente ¿Verdad? Este chavo Este personaje rojo Alto Ajá El 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 de Básquetbol Que no tenía una mano Era basquetbolista Y no tenía un brazo Eso es cruel Este Un futbolista sin pierna Imagínense O Flash sin una pierna Flecha verde Green arrow Sin un brazo Sin un brazo Sí Este Eduardo Era el morado ¿Verdad? El grandote Esta Pony sin Las alas La Pegaso No, sí Había curiosos Y Ay, Blue La arruinaron Esa serie Se fue al traste Al carajo ¿De veras? ¿Por qué era tan buena? Esa mezcla De Blue Porque inicialmente Blue era muy bueno De que Ay, te ayudo Tal, tal, tal Y de pronto Se volvió El personaje más antipático Y des No, la verdad Ya no quiero hablar de eso Es más Vamos De veras Tan buena que era la serie Y ya no se ve verdad Sí Sí sabes que hay un episodio Donde aparentemente ¿Es un creepypasta? No Donde aparentemente Todo está en la cabeza De esta chava ¿A poco? Sí También hay un episodio 34 Todo tiene aquí ¿Sabes qué sería chido De un episodio 34? La R ¿Te acuerdas que habíamos puesto La R? No No sería padre No sería padre Una 34 de ese personaje Fíjense bien Vamos a hablar De un personaje Que pertenece A la mejor saga De arcade De todos los tiempos Final Fantasy No Estoy hablando de una De arcade Los arcades no sirven Pero si fueron Los que revolucionaron Las maquinitas Estoy hablando de Street Fighter Y Street Fighter Tiene varios Tiene varios personajes amarillos Pero hay uno Hay uno que sobresale muchísimo Sobresale bastante Pero mucho Sobresale mucho Que pertenece a Street Fighter 4 Y es de los Es de los personajes Nuevos de Street Fighter 4 Y es Rufus Rufus Es un luchador Norteamericano De Estados Unidos Que tiene una panzo No, no, no Y un traje amarillo Que no le queda Un traje amarillo Que no le queda Yo no sé Que le quedaba Pero Tiene una novia Mucho 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 Muy hermosa Llamada Candy No sé cómo le hizo Pero tiene una novia Muy bonita Y él Está horrible Pobre tipo La verdad Es un personaje Gracioso Inicialmente Rufus Iba a ser Era un afroamericano De tipo Shotokan O sea Karate Pero Lo cambiaron a lucha Y para que fuera Un luchador Fuerte Que no se pareciera Tanto a Sanje Y cambiarle Que también no se pareciera A Alex Que es otro de los personajes Pero ese es de Street Fighter 3 Lo cambiaron Lo hicieron gordísimo Y se ve ridículo Pero es muy gracioso Ay Se le mueven las lonjas Cada que Salta Y todo Ay no Pero pese a todos De los rápidos ¿Verdad? Pese a sus A sus Cuando lo cachetea A Mapoysa No, no, no Le cachetea las lonjas Le cachetea cada cachete Cada cachete No, no, no Es el único que tiene Seis cachetes No, no No, creo que son más Si es cachete por lonja En la versión 34 Tiene más Si es cachete por lonja Sí, sí Ay no Pero bueno La S Continuando así Con esos juegos Chapitas de peleas Es Scorpion Mortal Combat Que también es un juego de arcade Ajá ¿Qué nos puedes decir de esto Chico De los juegos Que terminas así como en dos minutos A ver Ah pues Scorpion Revolucionó también Bueno Mortal Kombat Revolucionó también En un juego de arcade Porque a su estilo Incluye una especie de gore Gore En las batallas En las peleas Con los fatalities Y realmente Esto fue Gracias a esto El juego comenzó a pegar mucho Porque la historia A pesar de que Será muy buena Comenzó a decaer muchísimo Sin embargo Los fatalities Se hicieron cada vez Más sanguinarios Y Scorpion Que pertenece a uno De los clanes Más importantes De Mortal Kombat Y que es Su enemigo a muerte De Sub-Zero Sub-Zero de hecho Entra por Scorpion Tiene uno de los mejores Fatalities De todos los tiempos Y ese es Que se quita La máscara Y deja al descubierto Una cabeza De cráneo De calavera Que escupe fuego Por la boca Y quema A su enemigo Su traje es completamente Amarillo Es un ninja Amarillo Y con los años No ha cambiado para nada Está muy bien adaptado Desde mi perspectiva Creo que lo adaptaron Muy bien en la película De Mortal Kombat Y es mi personaje Favorito De Mortal Kombat Sí, de hecho La relación que tienen Estos dos personajes Sí es muy Obvia Incluso en el diseño Del traje Que es casi El mismo Porque los dos son Ninja, ¿verdad? Sí De, bueno Clanes diferentes Que se están peleando Etcétera Pero sí es En las versiones antiguas Pasaban los fatalities Chidos ¿Te acuerdas que una vez Estuvimos viendo los fatalities A lo largo de la historia? Sí Que ya en realidad Todo es como Romper la cabeza Sacar de las tripas Hacerle un agujero Y casi siempre es lo de la cabeza ¿Verdad? Cortar la cabeza Rodar Tiene una historia muy buena Lástima que sí Es como tú dices Nada más se la pasan Haciendo eso Sí, al final de cuentas Tenía su inicio Como bueno Pero ahora Es más que nada Tripas y eso Es lo que Tal vez God of War Me gusta Pero God of War Tiene mucho esa cosa De Entre el gore Feo Porque Assassin's Creed Pese a todo En sus inicios Era una historia Casi similar a God of War Así de salta Hace esto Hace esto Muy acrobático Pero no tenía eso De destazar Y God of War Sí lo tiene Dante's Inferno A veces Incluso por eso Salen juegos Estilo Bayonetta Que se burlan De eso De los ataques Así Meramente Sangrientos Y los hacen Más como sexosos Burlándose Bayonetta No Bayonetta Por favor ¿Sabes? ¿Has visto la copa Que tiene esa mujer? No Es una copa Donde bebe vino Porque no le caben Más A poco Imagínate Con eso Regla también 34 a morir Y fíjate Que la historia Original Era muy buena De Mortal Kombat Pero rástima Que no la La desarrollaron Más Tiene mucho Que ver Con Un dios Original Creó Ciertos Reinos Cuatro Reinos Que se encargaron Ciertas personas De cuidar Esos reinos Y entonces De ahí Aparecen Ciertos Jefes Raiden Me encantaba Si Raiden Me encantaba La idea Del dios del trueno Me encantaba Ese personaje Yo me acuerdo Que como no se vio Lo que decía Porque era muy difícil De entenderlo Con los gritos Y la mal Audio monofónico Del Super Nintendo Me acuerdo Que yo le creía Que decía Raiden Superman Porque se aventaba Como Superman Bueno Hablando de regla Treinta y cuatro Todavía Víctor Tú escogiste Este personaje No sé por qué Pusiste eso De En la letra T Ah Pues es un personaje Amarillo Y todo el mundo Lo conoce Estoy hablando de Piolín Tweety Tweety Con la T Tweety Ustedes lo saben Es un personaje De De Warner Bros Es de los Looney Tunes Y siempre se lo quiere comer El gato silvestre Si De hecho no sabemos Si es Pollo o Pollita Es un canario Es que no sabemos Si es un canario O una canaria Tweety Siempre se me ha hecho Muy extraño Muy interesante eso Porque la voz La tiene muy afeminada Si fuera canaria Sería Alemania Sería alemana ¿Por qué? Porque sería Perra alemana Perra alemana Ah Dato cultural ¿Sabes de dónde Viene la Sabes Que el decirle A alguien Canijo Es decirle Que es un hijo De perra Ah Canijo Hijo Ah Y eso lo aprendieron A las nueve noches Cuando dices Muchacho canijo Le estás diciendo Muchacho hijo de perra Entonces cuando Un baño Cuando le das un baño A un perro Le dices cantina Casi Casi Pero bueno Tweety ¿Te acuerdas de esa serie Donde la abuelita Resolvía ese misterio Y todo lo demás De los años noventa Que era fenomenoide Estaba padre Estaba padre Era la época dorada De las caricaturas De Warner Porque ahorita Warner está muy centrada En series De superhéroes Bueno Más o menos De superhéroes Porque la CW Es la que hace Varias de las series Que hay para Para la Warner Warner da el derecho Porque no Pero no la produce Es algo interesante De hecho lo mencionó Elías Cuando vino a hablar De Batman Contra Superman Pero vamos ahorita A la U Underdog is here Porque es uno De los personajes Que son de las caricaturas Gringas Clásicas Viejas Pero Clásicas Como tú dices Es que Salió Salió una película Malísima Número pésima De este De este personaje Pero cuando menos Hizo película Pero Al menos Hizo película De hecho Muchas de esas series Son entre Entre buenas Para los niños Pero tal vez No son la mejor cosa Que puede mostrar Estados Unidos Al mercado cultural Extranjero Porque incluso Cuando llegaron Aquí a México Llegaron por medio De Cartoon Network Que hacía la traducción Y no era la mejor cosa Porque eran caricaturas Muy lentas Se les perdona Igual Nosotros tenemos caricaturas No No se les perdona Vamos a ser un patal Como el de Víctor El de Este Víctor Hay que También tenemos Cosas muy malas Como el Chavo del Ocho Yo lo detesto El Chavo del Ocho Aunque en Brasil En Brasil les encanta Sudamérica Tiene muy buena recepción Al Chavo del Ocho Pero a mí En lo personal A mí no me gusta Pero esta serie De Underdog De Rocky Bull Winkle Y estas eran Medio lentas Doctor Sus también Medio lenta Pero bueno Vamos a la letra B Que en la B Tenemos A mí Porque tengo La chaqueta amarilla De Pikachu Y que sabe Víctor Villarreal Velasco No bueno Bueno sí Podría ser un comodín Pero tú no eres un Persona No sí Si eres un personaje Lo han escuchado aquí En las nueve de noches Además hasta tienes Programa de radio Me enteré por ahí De las nueve de noches Sí Héroes y Vigilantes Pero ¿sabes qué? Tenemos a otro Sí No Chaca de Virgo Esa es otra No, 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 no Todos los caballeros Todos los caballeros Del zodiacos Son afeminados No es cierto Aquí hay Si no están de acuerdo Publique Publique en comentarios No están de acuerdo Te iba a decir The Dead Mask Es cáncer Pero recordando Esa película malísima Donde cáncer Hace canto Estilo Estas películas de Disney Yo dije Horrible Hasta el anciano maestro El maestro de yoga Perdón De Chiru Bueno Lo que me gustaba De Chaka Era Sus habilidades Con las Las cuentas Las 108 cuentas Para esconder a los demonios Etcétera Estaba interesante eso Es que era la parte De como oriental Como tipo Indú ¿Verdad? Indú Ajá Es que cada uno Era de ciertas partes Por ejemplo Aldebarán Aldebarán era español ¿Verdad? Por las correas de toros Hasta teníamos un atlante ¿Verdad? ¿Sabes que Aldebarán Es una de las estrellas De la constelación de Tauro ¿Sabes que Aldebarán También fue mi alumno? ¿A poco? Yo tuve un alumno En secundaria Llamado Aldebarán Que resultó ser hijastro De mi jefa De la biblioteca Cuando ella todavía No era la madrastra De él Fue muy raro eso Pero sí ¿Y sabes que? En esa misma escuela Hablando de Saint Seiya Había una alumna Llamada Minerva Saori ¿A poco? No, no, no Yo quiero ir a esa escuela De los caballeros del Zodiaco Hasta fuiste Era el colegio Nueva España Ah, sí fui Ahí es donde estaba La confusión de los niños Ajá Ok Minerva Saori Se me hizo tan extraño Esa unión Pero bueno Es que Minerva Para los que no sepan Es Atenea Es Atenea Ajá Atena Y Saori Ajá Por eso el nombre Era curioso El papá Era fanático Y de hecho Alguna vez hablé con él Y dije Le puso por Saint Seiya Sí, me fascina Yo Ah, qué Bueno La W Ya Y el papá se llama Seiya No, no ¿Cómo se llamaba? El papá de Saori Era el señor Mitsumasa Kido Mitsumasa Kido Ajá Señor Kido Bueno Ya aquí damos Con la W Vamos a la W Que esta Excelente La terminamos escogiendo Por hoy a razón Y además Porque era muy difícil Encontrar un personaje amarillo Con W Si ustedes encuentran uno Publíquenlo por favor Aquí en las nueve noches Ah Como comentario Pero esta W No queríamos abusar De los personajes De superhéroes Pero la verdad Es que no quedaba de otra Y la verdad Está muy padre Muy padre Y tenía que ver Con el podcast De héroes y vigilantes Que acabas de hacer Que acabamos Que acababa de publicarse Este viernes Y este Y eso es Estamos hablando de Wolverine Sí, Wolverine O con W De guepardo ¿Verdad? Guepardo También Lo ves Lo ves Aguja 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 dinámica Aguja dinámica Comente si no les gusta el nombre Yo comento Yo comento No me gusta el nombre Ok No, ¿Quién es Wolverine? Ya sabemos Es uno de los X-Men Cosas rápidas Que nos puedas decir de él Así unos tres datos Porque ya está en podcast Wolverine O Logan También es uno de los personajes Más populares Y conocidos De los X-Men Es un personaje Que aparece casi En todas las películas De los X-Men Y que además Este personaje En particular Tiene muchos Problemas Traumáticos No recuerda Su pasado Y ha sido torturado Y también tiene Huestros de adamantium Tiene muchas curiosidades Muy raras Y por eso Y además por su carácter Muy similar Al de Vegeta Y el de Batman Es que pegó Exactamente Por eso Vegeta Batman Es la doble B De doble U De Wolverine Bueno, no es cierto Batman Con la otra B Pero Batman no importa Bueno ¿Por qué no? A ver ¿Y Wolverine Tiene una mamá Que se llama Marta? No No sabemos Seguramente sí No Vamos a la La X Esto es Bueno Esto es Una trampa Que les tenemos aquí La X es de No se sabe Es una incógnita Y se las dejamos De tarea No, no es cierto La X Sigue siendo Relacionada con Wolverine Porque son los X-Men Exactamente Los X-Men Pero estamos hablando De la primera generación Porque en la primera generación Los trajes no eran Como los que conocen Ustedes ahorita Eran puros trajes De color amarillo Todos los trajes El uniforme de los X-Men Era amarillo Y todos los miembros Lo tenían así O sea Eran Banshee Arcángel Bestia Miss Torment No Era Jean Grey Pero le llamaban Miss Marvel Y Cyclops Cíclope No Cíclope no estaba ¿Todavía no existía Cyclops? No Y todos ellos eran Formaban parte de los X-Men Y ellos formaban a los X-Men La primera generación No se llamaba primera generación Nada más era X-Men Es la forma en que lo conocemos actualmente Ajá Ajá Y todos sus uniformes eran amarillos Sí, como la literatura grecolatina Ellos decían No Sí, nosotros hacemos literatura grecolatina No, no Nosotros escribimos los clásicos No Ajá No Obviamente no Pero sí, los X-Men originalmente eran amarillos Ya después los hicieron como al negro azules Ya luego salieron el negro El plateado Es que el amarillo llamaba mucho la atención Pero después se volvió muy monótono y enfadoso para la lectura La lectura Sí, no manches Y empezaron a cambiar los colores Sí, incluso Pues sí, era imposible ver una serie de eso De hecho, Jubilee llama mucho la atención en la serie de los 90 Por la cosa esta amarilla La chaqueta La chaqueta amarilla La chaqueta amarilla Pero bueno La Y Ya Ya La conocen ¿Por qué? Porque viene en inglés Lo sentimos Pero ¿de qué otra manera podíamos elegir una Y tan chida? Si existe la En la misma palabra Yellow Ranger ¿Quién no conoce los Power Rangers? Tu hermano tenía mucho que decir En el podcast de reestructuración de DC Criticó que los Power Rangers eran como la versión Una versión súper descafeinada De cualquier superhéroe ¿Verdad? Sí Y bueno Es que a los japoneses les encantan tanto los robots Y todo lo que eran robots Sobre todo antes Todo lo que eran robotizar Que crean Fueron los verdaderos y originales creadores de los Power Rangers Como lo dijimos anteriormente Tiene incluso el género El Mecha Que se escribe Mecha El Mecha es la idea de De justamente estos robots gigantes Que también responden a la regla 34 También es cierto No, no, no Y sabes no Y sabes que es lo peor del caso Como si los Transformers tuvieran 34 Lo tienen Y sabes que No, no, no Y sabes que en los Transformers No hay mujeres Así que hay un género llamado Mecayaoi Que es Relaciones Homosexuales Sexuales Entre robots ¿De veras existe algo así? No, no, no Ustedes Traten de De estar siempre preparados Con comida y alimento En un búnker Para cuando quieran vomitar Porque va a ser el fin del mundo Después de este tipo de cosas Que estoy escuchando Ah, no es cierto Pero, ¿a poco no es tan interesante De tantas cosas que se están descubriendo En este mundo? Sí, y esto lo aprendió En las nueve noches O lo desaprendió Porque en realidad estamos Despervirtiendo un montón de cosas No, bueno El Yellow Ranger Era interesante esta idea Porque viajaba en el Yellow Submarine No, Víctor En los virus No ¿Sabes? Aquí recuerdas En la versión estadounidense De los Power Rangers El Yellow Ranger Era en realidad La Yellow Ranger Que era Trinity Creo que se llama Sí Que era la de Tigre intercesable Pero no hay que decirlo En el Yellow Ranger Hay que decir Power Ranger Amarilla La Power Ranger Amarilla Ah, pero no Hay que decir Poder Ranger Amarillo La Patrullera Amarilla La Patrullera del Poder Amarillo Ah, sí suena mejor Resulta que esta Power Ranger Amarilla En realidad Era el Power Ranger Amarilla Pero Como ya vean Ustedes lo del Meca Los Mecas Todo esto No, no, no No tiene nada que decir Ok En realidad La original serie Como dice Víctor Es japonesa Pero Hay un pequeño Hay una pequeña mezcla Entre lo Las derivaciones Que pasa De Japón A Cuando pasa Estados Unidos Y que la arreglan Resulta que Ellos dicen ¿Por qué Hay solamente Una mujer Y es la Power Ranger Rosa? ¿Sabes qué? Hay que poner Otra mujer Quitamos al Power Ranger Amarillo Y la convertimos En mujer Las escenas De peleas Analícenlas La Power Ranger Amarilla Nunca tiene faldita En Japón No tiene falda Y la rosa Si tiene Y la rosa Si es cierto Kimberly Era Kimberly Kimberly Trinity Era Ella En realidad Su personaje De acción El que Era la copia En japonés Era un hombre Oh Por eso era Amarilla Es cierto Claro Es un comentario Racista Que se echó Bueno Chist Y era amarilla Por cierto Ah no Ella era la negra ¿Verdad? Era negra No era negra Oriental No era la oriental Porque el negro Era el Power Ranger negro Había un Power Ranger negro Que era negro Si pero ella también Era negra Bueno era morenita Era tal vez Taitiana Era como Taitiana Sale Bueno Pasamos al último Víctor Entre que si Y entre que no Estuvimos decidiendo ¿Cuál iba a ser? Y la Z Es para acabar Con Solomon Hunter Mejor conocido como Zoom Y Zoom Ustedes Si es que han visto La serie de De Flash O visto O leído el cómic O leído el cómic Que saben algo de De La Liga de la Justicia Tal vez lo conocen En su versión El nombre latino Que es Flash Reverso Reverso También existe en inglés Ajá Que es Flash Reverso Pues es un mismo Es un Flash Completamente idéntico A Flash pues Pero solo que Tiene En lugar de color rojo Color amarillo El mismo nombre De Solomon Hunter Ya podría ser Un spoiler Pero Eso ya es culpa suya Si no os tuvieron Los 9 segundos Para saber La verdadera historia De Flash Y de este personaje Que no siempre Se ha llamado Solomon Hunter Es en algunos multiversos Que se llama así En los otros Como se llama Reverse Era Evo Arturn Si no me equivoco Bueno Hay muchos personajes Amarillos En DC Está el rayo Por ejemplo Está Mon Little Flash Bueno Little Flash Como se llama No es Wally No es Wally ¿Verdad? Es este Si Wally West Wally West Wally West Era Little Flash Al principio Y después se convierte En Flash Cuando muere Barry Allen En crisis en las tierras infinitas Entonces se convierte En Flash Y se vuelve parte De la liga de la justicia Y creo que para mi Es uno de los mejores Flash que ha visto Que he visto Que ha habido Si hay varios Como decimos Pero Zoom Es este personaje Que incluso Tiene el poder De viajar En el tiempo O sea Es el que Hace los viajes En el tiempo Originalmente Porque es un viajero Está curiosa También la idea Esto Insisto Si no sabían Ya tuvieron su aviso De spoiler Y hay varias Varias ideas Hay un Zoom Que aparece en Flash En la serie actual Pero es Más bien la idea De Cobalt Que es el Flash azul O sea Separan Reverse De Zoom Y uno lo hace en amarillo Y otro lo hace en azul Les encanta esa idea De poner Velocistas Velocistas Y de colores Además Si Pues Mortal Kombat Tiene sus ninjas De colores Ajá O esos juegos Super chafas De Street Fighter Que Ay se me acabó el río Y ahora lo vamos a poner Río amarillo Ay si Como Digimon Cuando hizo A su Charizard amarillo Ajá Claro Charizard Ay bueno Hay muchos personajes Yo quisiera hacer Una mención honorificar Rápida De un personaje Que me gusta mucho Como luce Y como lo trataron Como lo manejaron En la novela gráfica De Frank Miller Sin City Porque en Ciudad del Pecado En Ciudad del Pecado Aparece el tipo amarillo O el hombre amarillo Todo el fondo negro Todo el cómic Es blanco y negro Pero este es amarillo Ajá Completamente Curioso Si les gusta mucho eso En ciertos momentos De la historia del cómic Si recuerdo que hicieron eso Que es lo que tiene También mucha Por ejemplo V of Vendetta V de Venganza Es también Tiene mucho Mucha peculiaridad Bueno V de Venganza Que es como la mencionan En España O V for Vendetta V for Vendetta Si Tiene Esa curiosidad De que también es Como muy Llamar la atención En una oscuridad Una cara blanca Y eso tiene también En Sin City Que me gusta Y su sangre es amarilla Si Eso también está muy padre Sabes Bueno En lo personal Yo no disfruté Esa película No me gusta La Ira desmedida Y la violencia Sin sentido Pero se me hizo Muy curioso también Sabes Que es De lo poco que le rescato El manejo de color amarillo Es muy muy chido Por eso lo mencionamos aquí En el podcast amarillo De las nueve noches ¿Sabes que otra cosa Tiene algo amarillo? ¿Qué? Y que lo vayas mencionado Fuera de otro podcast De así De la De ABC diarios El 380 El 380 Tiene una franja amarilla Una azul y una roja Pero bueno Eso ya es Como recordando Había tristos momentos De acá en Guadalajara Tristos momentos de Tristos momentos de 380 Pero bueno Con esto Terminamos este podcast Pero recordamos Gracias a todas las colaboraciones Que nos dejaron Dándonos algunos personajes Amarillos Curiosamente Algunos si coincidimos Algunos otros no Hablando con amigos Salió esto Son pláticas como que De café Pero tiene que ser un café Muy amarillo Si me antojo Un café Vamos con un café ¿Sabes que Víctor? Dejemos este podcast A este lado Recuerden las páginas Por favor Si Nos pueden encontrar En iTunes iVox En Twitter O también en Facebook Como Las 9 Noches 9 con Número Estamos Haciendo Una selección De las mejores Voces institucionales Si crees que mereces Estar Como voz institucional De las 9 noches Diciendo Número 1 Número 2 O diciendo Nuestra corteñilla De despedida Por favor Comunícate con nosotros Mándanos tu voz Y la verdad Queremos escucharte Estamos haciendo La búsqueda En esta Por nuestra cuenta Pero si de verdad Es un fanático De las 9 noches Si quieres que tu voz Se inmortalice En este podcast Manda un comentario Y mándanos tu voz Para querer escucharte Y que estés En cada podcast En cada besediario En todas las publicaciones Que podamos Meter tu voz Si Así que No pierda la oportunidad Mándanos tu voz Y nosotros Te oiremos Y todo el mundo Te oirá De este lado Del micrófono Se despide Omega lindo Y de este lado Se despide Víctor Villarreal Velasco Hasta luego Hasta adiós Las 9 noches Hasta la próxima